Lanzando las indicaciones como capitanes, bueno Superfly, el Mata demostró que tiene arrestos para llegar a las especiales y de ahí a las estelar, y de ahí a las estelar, y de ahí a los pelota, y de ahí a los pelota, y esto es un gol, 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 marroña, sabes que me da risa, me da risa, ahora sabes que el que la hace la paga, ahora los técnicos, Argenis perfectamente, se quita, Benu, lo esquiva bien a Superfly, que es una gran figura, ahora le están dando de comer en la mano, aquí empieza la fiesta de los técnicos, viene, Benu, Benu, ¡Tornillo! ¡Tototototototote! ¡Qué tornillo! ¡Y están de regreso en el Juan de la Barrera! ¡Bien apuntalados Argenis! ¡No pierdas brillo! ¡Estos lances van a dar todo! ¡Argenis! ¡Argenis! ¡Grita el público! Una porra aquí de Aguascalientes que le grita ¡Argenis! ¡Argenis! ¡Estamos contigo! Pero no están apoyando a Argenis. Pero bueno, te la va el Pacora. Ahora va el Superfly, el jugador de puertas. ¡Bien plan! ¡Bien plan! ¡Bien plan! ¡Qué osuras del Superfly! ¡Argenis estaba esperado en este momento! ¡Sí señor! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! ¡Bien manejado tu comentario! ¡Ahora sí me gusta! ¡Así eres objetivo! ¡Así es como tienes que ganar! ¡Venga Argenis! ¡Venga Argenis! ¡Ya alcanzó la tercera! ¡La tercera cuerda perfectamente! ¡Para clavarle! ¡Clavarle esas tijeras! ¡Bien! ¡Superfly comiendo de la mano! ¡Argenis! ¡Y regresa aquí! ¡Para castigar Eterno con estas patadas! ¡En reversa! ¡Nada más! ¡El reojo lo alcanzó! ¡Lo centró! ¡Y ahí le coloca las patadas! ¡Venga nada más Argenis! ¡Argenis en perfil para la gran figura que estaban esperando los técnicos! ¡Ah! ¡Eso es un foul! ¡Eso es un foul! ¡Haz algo! ¿Con qué objeto? ¡No! ¡Pues por favor! ¡Con la punta del zapato! ¡Con ese objeto! ¿Sabes qué fue? ¡Punto a talón! ¡Punto a talón! ¡Punto a talón! ¡Punto a talón! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú lloras de todo! ¡Tú pareces a la señorita que tenía trabajado hace dos semanas! ¡Lloraba de todo! ¡Ven nada más! ¡Ahora entiendo a Superfly! ¡Ahora entiendo a Superfly cómo se quiso avivar y cómo quiso terminar esta lucha! ¡Ahora los cadetes del espacio! ¡Primero ven! ¡Después Argenis! ¡Venga, venga! ¡Este puede ser el colofón! ¡Este puede ser el fin de la fiesta! ¡Se perfilan! ¡Se perfilan! ¡Lances! 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 ¡Arriba de la tercera! ¡Arriba de la tercera! ¡Argenis! 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 ¡La fuerza! ¡La fuerza está contigo! ¡Piero! ¡Piero ya va a 16! ¡Ya va a 17! ¡Ah, perdón! ¡7! ¡Ay, ay! ¡El público! ¡Concha el público! ¡Pierre! 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 ¡Ya no puede contar! ¡Ya! ¡Ya cállese! ¡Ya! ¡No me hagan locos a la gente! ¡Híjole! ¡No me calles a mi público! ¡No me calles a mi público! ¡Argenis! ¡Argenis! ¡Este es el momento de Argenis! ¡Este es el momento! ¡Faul! 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 ¡Por Dios! ¡Piero! ¡Está ciego! ¡Piero! ¡Esto fue falla! ¡El que está ciego eres tú! ¡Y no solamente ciego! ¡Ya te volviste loco! ¡No loco ya estaba! ¡Pantadas! ¡Pantadas! ¡Y ahora Argenis reacciona! ¡Luxo Rivera se suman al ataque! ¡Y eso! ¡Qué estampa! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Los rudos aguantan eso mucho más! ¡Rompe el castigo! ¡No lo rompe! ¡Carta brava! ¡Quitaron ya a los rudos! ¡Es para historias de novato! ¡Luxo Rivera más sirve lo que poco! ¡Y ahora lo combina por un buen mortal! ¡Argenis! 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 ¡Se acaba! 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 ¡Se acabó! ¡Uzma acaba! ¡Uzma acaba! ¡Muchos gritos! ¿Qué pasó? ¡Garra lo que está pasando! Oye, esto es exenso, esto es sensacional, qué mortal, qué mortal de Argeri, se dejó sentir, hizo el trabajo a la hora cero, a la hora que los luchadores saben cobrar, se termina esto, se acabó. Bueno, pues aquí está señoras y señores, la presencia del público lo dice claramente, están a favor de los técnicos. Señoras y señores, estaremos de regreso con más lucha libre, triple A sin límite. Dice que ya se le subió y yo lo afirmo, sí, la fama, la belleza, la potencia, la eficacia, lo tiene todo. Menos a mí. Sin embargo, esta mujer ya demostró el año pasado de que está hecha y viene por todo. Quiere lo suyo y bailando y luchándolo va a lograr una revelación extraordinaria. Se dice, yo lo creo, el futuro de la lucha exótica está aquí con ustedes. Es Mamba. A ella sí que la ambiosa fama la han comijado perfecta. Es su haigada favorita. Llegó hace tres años a la lucha mexicana Después de una extraordinaria carrera en el mundo del fitness Por eso la llamamos The Fitness Queen The Body Perfect O sea, 90, 60, revienta mi corazón Aquí está la fuera loca, la perra del mod ¡Talla! ¡Suegro! 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 Señoras y señores Hijo del gran jefe, vaca y chava Aquí está el plumaje de la excelencia El profe querido de la lucha Con ustedes, el gran apache A continuación, una mujer guapísima La cueñita más hermosa que hay en la lucha libre Y aquí la tiene una mujer espectacular Con carisma, con entrega ¡Vean ahora más! ¡Qué entrada! ¡Ella es Jennifer! ¡Fly! Ese hombre viene a revolucionar la lucha Un hombre intrépido También ya se le conoce como piromaniaco Le gusta destruir, le gusta quemar, incendiar Todo lo que huela rudo Llámese apache Llámese quien sea Él viene, él viene por un lugar exitoso Está con nosotros ¡Ay vos! Si hablamos, si hablamos de luchadores exóticos Si hablamos, si hablamos de lo mejor La crema innata de la lucha libre y de los exóticos Está aquí, esta es la reina Esta mujer si baila Y necesita un hombre que le dé Que le dé energía, que le dé fuerza Que le necesita un hombre Beso, 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 beso El público lo pide Y claro, claro Ahora sí, se llenó de energía Se llenó de calor Se llenó de todo De todo, se llenó De un lugar exótico ¡Bes! Es querido Juan de la Valle ¡Bes! ¡Qué toma! ¡Qué toma! Si la bronca es contigo, mi querido Tato Zúñiga Que baile, que baile Que siga la fiesta Ella es la reina del carnaval De todo, de todo México ¡Báilele! ¡Báilele! Beso, beso Con ustedes ¡Pipinela! ¡Escarlata! ¡Lucha! La flor más bella del ejido ¿Quién será? ¡A una caída! Bueno, pues vámonos a la lucha Señores, señores Esto es la fiesta carnaval De triple A Aquí están dos mujeres guapísimas Jennifer Black Por el bando de las técnicas Talla por las rudas Dos mujeres nacidas en Canadá Avecindadas en México Que luchan a esta velocidad A este ritmo Gran rivalidad Es en la topa La cintura Perfectamente Mayor tonelaje Talla Es una luchadora espectacular No solo tonelaje Maruñas No solo tonelaje Sino calidad Carisma Talento Sí, sí, todo Sí, sí Hay que decir las cosas Como son ¿Qué me dices de la güerita Jennifer Black? No, bueno, pues este Que cambie de estilista Ah, qué grosero eres ¿Ves? Qué grosero Y mira nada más Gran velocidad Ahí ven uno La plancha Pero talla se gira Y nada para nadie Nada para nadie Las cosas como son Bueno, pues ahí está el encuentro Que hay una rivalidad importante Marcada Entre las dos rubias Bellísimas Que acabamos de ver Dicho completamente en serio Jennifer Black La chica dinámica La chica más linda del mundo No le digas así Te lo suplico ¿Por qué no? Dile la chica más linda del mundo Bueno, perfecto Mira nada más Fíjate La historia Tú, mi querido historiador Mamba de Mogolaredo Ya le quitó La cabellera A Pimpinero Sí En una jaula de la locura Así es En la jaula de las bocas Estábamos en The Big Nayarit Y si no te portas bien Ahí te voy a meter A la jaula de la Tranquilo Una gran victoria para Mamba Pero ¿sabes qué? Que no se la crea Paquetito Paquetito Bien, bien ahí Ahí la tiene Pimpinero Era la gran oportunidad Si culmina eso En este momento Se cae el Juan de la Banda Señoras y señores Cuidado Mamba viene apretando fuerte Quiere llegar muy alto Pero para eso Va a tener que vivir Su proceso Maronias Ya siente que llegó Y eso es engañoso Miguel Maronias Un ladrillo No hace una fiesta Como tampoco un globo Hace una fiesta Como están agarradas El cuero cabelludo Peleando cada centímetro Del terreno Quien es la más flor bella De este ejido Maronias Sigue Pero esa ya hay rivalidad Esta rivalidad ¿Dónde va a terminar? Con una cabellera de por medio ¿Ahora dónde? Aerostar vino Vino Jennifer Blay Para calmar a Pimpinela Pimpinela Está loca Está loca Pimpinela Manu siempre está No la dejes sola Maronias Te grita No me dejen sola Apláudale A la